El gobierno del estado de Michoacán presentará este viernes ante el Poder Judicial de la Federación una controversia constitucional respecto de la negativa del gobierno federal de recibir los servicios educativos michoacanos. De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno estatal, el documento se terminó de elaborar en el área jurídica este jueves por la noche y de inmediato pasó a firma para que este mismo viernes sea entregado ante el juzgado federal que corresponda. El plazo para presentar este recurso fenece el próximo 29 de este mes, pero ante la urgencia por encontrar una solución al conflicto magisterial, el gobernador Silvano Aureoles ordenó agilizar el trámite y que este viernes se turne al Poder Judicial de la Federación. El gobierno aureolista decidió regresar los servicios educativos a la administración federal en la última semana de noviembre ante la imposibilidad financiera de seguir haciéndose cargo de ellos, sobre todo en el rubro del pago de la nómina, pero a la fecha no ha habido una respuesta oficial y formal sobre este trámite. Esta indefinición llegó a su clímax el 15 de enero cuando ni la federación ni el estado se hicieron cargo del pago de la nómina a los casi 30.000 maestros estatales. Apenas este jueves, el gobierno estatal se vio forzado a aceptar un anticipo de participaciones federales por 200 millones de pesos y este viernes comenzó a pagar ese adeudo. El Poder Judicial de la Federación deberá decidir si hay o no fundamento en la devolución de la educación que hizo el estado al gobierno federal, y en todo caso, a cuál de los dos niveles gubernamentales corresponde este compromiso. Su resolución, agotadas las instancias contempladas por la ley, será definitiva e inatacable. Con información de Jaime López Martínez, Respuesta.